Hay zonas en donde es difícil moverse, quiero decirles. Las zonas lindantes a los cuarteles, hemos querido estar allí transmitiendo, se hace muy difícil porque la seguridad automáticamente te echa y es peligroso para los periodistas. Estamos aquí en una zona caliente de Caracas. Caliente significa que los robos a los periodistas están a la orden del día, quiero decírselos. Se han robado cámaras, se han robado además trípodes, elementos con los cuales están trabajando los colegas, ya inclusive que estaban acreditados aquí. Hay que tener muchísimo cuidado con este momento que se está viviendo de absoluto desorden social en cuanto a que las normas no se cumplen para nada. También forma parte de lo que se vive hoy día aquí. Vamos a ver si podemos cruzar rápidamente porque les queremos mostrar uno de los lugares en donde ayer quedaron los residuos. ¿Estos troncos ven esos troncos quemados, Guillermo? ¿Lo están viendo? Eso es producto de lo que ayer ocurrió. Este fue uno de los lugares calientes de la manifestación y se encuentran ustedes con los troncos, con madera. Absolutamente eso pertenece, para que ustedes vean, eso se trasladó hasta aquí, esto no es, forma parte de lo que es la geografía, la flora del lugar, ¿no es cierto? Con lo cual da idea de lo que los manifestantes hicieron. Allá ven ustedes un trabajador que está limpiando. Esto tenemos que hacer con mucho cuidado porque todo es motivo de observación. Todo en cuanto se ve una cámara es motivo de observación y vos no sabés quién es quién aquí en esta sociedad venezolana donde todos se sienten espiados. La gente está con cuidado, está con mucha prevención, silente, la gente no habla, mira, no mira que estamos emitiendo y lo ve con extrañeza porque es algo que no ocurre. Los medios en general tratan de ir en pool para estar de alguna manera protegidos.